Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, disculparme, de verdad perdonarme porque he fallado en dos o tres galas, creo, dos galas y lo siento porque sé que me habéis reclamado el vídeo, pues bueno, haciendo un review, ¿no? de todo lo que ha pasado estos días en Gran Hermano, pero me ha sido imposible en breve os explicaré qué está pasando en mi vida, pero bueno, estoy a tope ahora mismo y bueno, es igual no me voy a enrollar, vamos al lío, madre de dios la que hay liada en la casa estoy flipando, me he esperado a hoy, ya lo quería hacer el viernes, subir el vídeo de la gala pero es que con el bombazo que hemos tenido este fin de semana en la casa, quería ver ayer el debate bueno, estoy que me muero del sueño, pero valió la pena quedarme casi hasta la una y pico de la mañana para verlo todo, me parece muy fuerte lo que ha pasado en la casa, pero muy fuerte a ver, evidentemente estoy hablando del trío Paula, Omar y Lucía, ¿vale? Dios mío de mi vida, qué momento, qué vivencia, qué mal todo, qué mal rollo bueno, voy a ir por partes, voy a ir por personaje, digamos primero de todo, Paula siento que muero de pena por decirlo de alguna manera me sabe fatal, fatal, fatal lo que le ha hecho Omar no, hay derecho, es que no hay derecho, es que es muy fuerte o sea, cómo la ha enamorado a ver, bueno, sí, sigo con Paula, es que ya me iba a ir a Omar cómo la ha enamorado cómo ella la ha toqueteado tanto que ella decía es que tengo miedo de perderle si no le doy algo se lo da, pasando toda la vergüenza y pensando siempre en su familia es que él ya lo sabía, sabía que esta niña lo iba a pasar mal y lo hacían y lo hicieron en la ducha bueno, se lo da todo cariño, amor, todo y la deja ahora pero de la noche al día después de aún entrar la ex y decirle que no se preocupara que él no la iba a dejar, que era la mujer de su vida es que me sabe muy mal de verdad yo ayer cuando la vi a llorar y con ese ataque de ansiedad en el patio es que no se lo merece no se lo merece esta chica no se merece lo que le está haciendo este tío en fin ahora sigo con Paula pero voy a pasar a Lucía es que es una historia muy difícil porque yo personalmente los entiendo a todos bueno, quizá menos a Omar pero bueno Lucía parece ser que he sido una pareja con muchos conflictos y muchas cosas pero que también han vivido muchas cosas y esas cosas no se las va a quitar nadie a ninguno de los dos cuando entra en la casa entra muy chula digamos pero es que es todo una coraza que ella se tiene que hacer y la entiendo para tirar para adelante todo eso parece ser que su padre estaba enfermo y fue él el que le dijo tira para allá y demuestra lo que eres y así lo ha hecho y creo que la tira lo ha hecho con un par de cojones porque aguantar lo que hizo el primer día de estar viendo a tu ex a tu ex de hace 10 días únicamente que has sido tu novio durante 2 años y que encima han vivido cosas parece ser bastante fuertes y que unen mucho a la pareja este tipo de cosas que yo me imagino que han pasado bueno estar todo un día viendo como tu novio se lía con otra cuando sientes por él vamos que te vas a morir en breve como esto siga así me parece ser una persona con un par de cojones y encima la he llevado bien porque se ha integrado en la casa se ha ganado la gente yo me quito el sombrero por ella ahora el problema viene cuando ah y por cierto en esos momentos que aún pues bueno Omar está con Paula sí que a ver creo que Paula ha pecado un poquito de incomprensiva yo entiendo que todo lo que le pasaba a esa chica también era miedo pero la forma de contestarle y decirle joder tía pues que te pires que no sé qué me parecía a veces me daba pena un poco Lucía porque Lucía al fin y al cabo también ella siente y ella ha ido allí porque quiere a ese chico entonces esa parte de Paula no me gustó aunque también por otra parte lo entiendo porque estás de puta madre con un chico nuevo que acabas de conocer y ahora viene la otra a tocarte los webs y entiendo perfectamente que la otra no razonara en ese sentido porque todo esto os lo estoy contando yo como lo veo mente fría evidentemente que no me toca nada y estando allí metido entonces no sé este trío amoroso no sé cómo va a acabar ahora mismo van a estar 15 días más juntos si no recuerdo mal son 15 días más porque no están nominados además ahora el debate está entre Shaima y Maika entonces no sé me da ayer veía en la prueba a Paula y me daba muchísima pena puede ser todo lo tonta que queráis hablando pero el par de cojones que ha sacado diciéndole tío tú me has utilizado eso no se hace te lo podías haber pensado y te puedes ir a la mierda me parece de un 10 me parece de un 10 y que haya hecho lo que haya hecho en la casa en tema sexual creo que ha demostrado su orgullo y ha quedado súper bien eliminando todo esto en fin tengo muchas ganas de ver cómo sucede todo esto porque yo también he pensado ayer en el debate lo decían y yo también he pensado que ojito como Omar y Lucía ahora se peleen porque si se pelean tanto porque no se van a pelear 24 horas juntos tengan una movida y al final acaben volviendo yo que sé Omar por ejemplo con Paula es que ya veremos a ver cómo va la cosa en fin esto está vamos al rojo vivo me parece estupenda esta edición nunca me imaginé hace una semana que iba a dar tanto la vuelta la casa y eso es lo que me encanta de Gran Hermano que en un momento esto da un vuelco de 180 grados pero bueno luego en referencia a Shaima y a la pelea de Maika yo os dije que Shaima me apetecía mucho verla en la casa y demás por su cultura pero no me está gustando nada me parece que es muy lianta me parece que es la típica persona que mete mierda y la otra con un par de cojones la cogió delante de todos y dijo tú que estás diciendo lo que pasa es que bueno al mínima cosa como ahora de momento todo el mundo se lleva también a la mínima cosa que haya pues te nomino y ya está porque estás trayendo problemas a la casa pero creo yo estoy a favor de Maika creo que Shaima no tiene o la edad o la experiencia o la misma cultura a lo mejor la puede hacer actuar de esta manera pero creo que no encaja en la casa y que no se va a ganar una vez la has cagado es muy difícil rectificar en ese sentido y que la gente cambie de opinión pues bueno lo que piensa de ti ¿no? bueno veremos porque estaban ayer por la noche creo que estaban el 51% y el 49% estaba ahí la votación me parece que va a ser difícil a ver bueno que la gente se decida por una o por otra pero bueno yo prefiero que salga Maika luego por otra parte bueno luego por otra parte tampoco hablé de la expulsión de Paco a ver yo sé que hay gente que cuando yo dije que no me acaba de gustar este chico que no lo veía que era demasiado bonito y perfecto todo muchas me dijisteis que va que no que yo tengo colegas así que es así la gente de Maja a mí no me gustaba este chico yo veía algo que no me gustaba de él pero desde el minuto uno ya cuando el dentro de la casa empieza a dar lecciones al mundo de cómo se tiene que vivir y cómo tiene que tratar a las mujeres ya dije bueno este ya ha perdido el oremos como se suele decir en mi tierra este no no está para allá no está bien pero es que encima pesado meteme en todo falso por lo que yo más que verlo en ese sentido por lo que han dicho sus propios compañeros la votación fue masiva todo el mundo le tenía un poco de mmm yo creo que que se ha pasado de listo se ha pasado de listo y que le falta un poquito de humildad a este chico y bueno pues ya lo veis está en la calle fijaros si es falso que no muestra sentimientos que coge y gran hermano le dice que él es el nominado y que se tiene que ir de la casa y dice ah pues bueno pues vale muy bien todo perfecto no todo perfecto no estás jodido y punto en esos momentos no se puede disimular tanto no se puede decir que la vida es maravillosa si estás jodido estás jodido y dilo esa es la desconfianza que a mí me creaba porque sabía que siempre sería una buena una cara sonriente un no pasa nada jiji jaja pero por dentro no me dirías la verdad ¿entendéis lo que quiero decir? bueno por todos los demás concursantes por ejemplo Yolanda y el primo que ahora no me acuerdo como se llama mmm creo que Yolanda está forzando un poco la máquina creo que ella quiere ella quiere ella quiere y el primo parece ser que tiene algo importante fuera o no muy importante pero si quieres ayer al menos se veía una conversación entre los dos primos y él le decía que quería seguir con lo que había dejado fuera entonces bueno no sé yo cómo va a acabar la historia pero Yolanda creo que está insistiendo demasiado ahora las primas al principio me gustaron luego me dejaron de gustar y pensé uy estas son muy marroneras sobre todo Alejandra pero ahora me encantan me parecen unas chicas muy majas que dan mucha vida a la casa entre ellas se quiere muchísimo y ese amor entre ellas me gusta mucho también verlo y luego pues no sé el recibimiento de Lucía me gustó mucho porque otros ya la colocaron en plan uy la ex y en cambio ellas no ellas fueron ah jiji caja hola que tal la apoyaron la cogieron bien en la casa y por otra parte decir que eran las rivales completamente de Paula y en el momento en que Paula está tan mal ellas la abrazan y la apoyan y eso es un gesto de buena persona que no todo el mundo haría en fin este es mi resumen de lo que opino hasta el momento de las galas siento mucho haberme trasado de verdad no volver a pasar el viernes vuelvo a grabar sobre las 12 de la mañana para que tengáis bueno para ver qué ha pasado durante esta semana y nada que muchas gracias a todos muchas gracias por las visitas y por verme y nos vemos en el próximo chao